El trabajo, actividad que realiza el ser humano a cambio de un servicio o una contraprestación. El trabajo es la subsistencia humana, mejora la calidad de vida de las personas, la riqueza intelectual y lo social. Cada vez que el ser humano trabaja, evita que caiga en depresiones y en la delincuencia. Las personas, al no tener trabajo, caen en estado de desesperación y sobre todo la pérdida de la autoestima. ¿Qué está pasando en este país? Lastimosamente, este gobierno está haciendo que las personas pierdan su trabajo. Todavía si me dicen a mí que las personas, por omisión, porque no saben hacer nada, porque son lentos, porque no les interesa. Yo les diría a estas personas que son culpables por omisión, pero cuando las personas lo hacen intencionalmente, que las personas pierdan los trabajos, ya la persona es culpable y lo señalaría como un delincuente y como un ladrón. Y aquí son unos ladrones. Porque todo el mundo habla de la estrella y el siglo. Todo el mundo habla de la zona libre. Todo el mundo habla de Félix de Maduro. Todo el mundo habla de Soho Mall. Pero lo que no dicen es que este gobierno instauró la hoja de ruta para que estos establecimientos cayeran en quiebra. Ustedes sabían que las pruebas falsas que este gobierno está acostumbrado a implantar en las personas opositores para quitarle su negocio. Para que estas personas caigan en quiebra y comprar barato lo planeó este gobierno, lo planeó el Ejecutivo, lo planeó los allegados al Ejecutivo y lo planeó los donantes de campaña del Ejecutivo. Esto fue planeado porque las pruebas salieron de la superintendencia de los bancos. Pusieron estados falsos, lo mandaron a los Estados Unidos y con eso levantaron los expedientes. Y ya tienen lo que tienen. Ya quieren los duty free, ya los tienen en el aeropuerto internacional donde le dieron a uno de los donantes 2 mil millones de dólares. Y el año pasado le dieron Odebrecht de esta asamblea, esta bancada minúcula, 9 mil millones de dólares. Diputada, tiene 30 segundos para culminar su intervención. No señora, usted le dio más a Carrasquilla. Tiene 30 segundos para culminar. Voy a terminar como lo tengo que hacer. Quiero señalar que nosotros no estamos matrimoniados con ello, porque no vamos a ser cómplices de todo lo malo que le están haciendo a la estrella, a Soho Mall, a Félix de Maduro y a la Zona Ligre. Y solamente termino con esto. El presidente de la República dijo esta frase en CNN, a mí me interesa más el Estado y cómo están los 25 millones de venezolanos que rescatar la zona libre. No lo dijo yo, lo dijo el presidente Juan Carlos Varela. Y eso es el equivalente porque la estrella y el siglo está quebrada, porque se lo quieren dar a sus donantes de campaña. Muchas gracias.